El Servicio de Administración Tributaria, SAT, realizó el pasado 3 de abril la primera devolución de impuestos a aquellas personas físicas que obtuvieron saldo a favor al presentar su declaración anual 2017, para la cual el organismo ha puesto como fecha límite el 30 de abril próximo. Osvaldo Santín Quiroz, jefe del SAT, informó que los primeros pagos serán por un monto de 481 millones de pesos, de los que 195.000 corresponden a devoluciones presentadas por personas físicas la semana pasada, y en promedio son, por una cantidad de 4.600 pesos. Lee también, SAT revisará cuentas bancarias con depósitos superiores a 15.000 pesos tras anunciar la campaña institucional para la declaración anual 2017, que tendrá vigencia durante todo el mes de abril. Santín destacó que el organismo llevó a cabo mejoras para que los contribuyentes puedan cumplir con esta obligación. Dichas mejoras incluyen información fiscal prellenada de los contribuyentes. Con el lema, SAT, más fácil, más rápido, el jefe del organismo dijo que dentro de la aplicación se creó una herramienta llamada, Visor, con la cual, los trabajadores podrán ver los recibos de nómina que su patrón les emitió, y con ello no será necesario que entreguen la hoja de retención de impuestos porque esa información ya estará precargada. Además, señaló que abril la declaración anual de personas físicas representa el mayor reto en materia de servicio y atención a los contribuyentes y de jota o que este año será un hito en la transformación del organismo. Para eso, las oficinas del SAT funcionarán los últimos dos fines de semana de abril en horario de oficina, para que los contribuyentes puedan presentar su declaración a tiempo. Por otro lado, Santín destacó que hacia adelante, el SAT buscará eliminar las declaraciones informaivas y obligaciones a los contribuyentes que los distraen de sus actividades productivas esenciales, por lo cual este año por primera vez ya no se utilizará la declaración informativa múltiple, que era una fuente de información para integrar la declaración anual. Refirió además que en 2017 se recibieron 7,4 millones de declaraciones de personas físicas correspondientes al ejercicio fiscal 2016, lo que significó 1,3 millones de declaraciones más que en 2015, y 2,5 veces más que en 2012. Esto ilustra el nivel de cumplimiento fiscal de los mexicanos pues en 2017 se aceptaron 1,3 millones de propuestas de declaración prellenada contra 80,000 en el año anterior. La modalidad de declaración prellenada es una de las facilidades que el SAT ha puesto en marcha este año para así agilizar el proceso. Las deducciones personales y el estímulo pueden llevar al contribuyente a obtener un saldo a favor. Dicha información ya estará asentada en la declaración y corresponderá a los gastos hechos el año pasado por los contribuyentes siempre y cuando hayan solicitado factura y se hayan pagado con tarjeta u otro tipo de transacción electrónica. El SAT desacó que dichas deducciones pueden ser honorarios médicos, dentales, de psicólogo, nutriólogo, así como gastos hospitalarios, donaciones, intereses reales pagados a crédito de hipotecarios, colegiaturas, entre otros. En su oportunidad, Adrián Guarneros, administrador general de recaudación aseguró que esta campaña de devolución de impuestos del SAT no tiene fines electorales. Somos un órgano absolutamente técnico, razón por la cual los procesos electorales no influyen en nuestro actuar. En realidad esta campaña es idéntica a la de todos los años, defendió Guarneros. Declaración anual declaración de impuestos SAT.